Con tristeza sin hablar, en aquel atardecer, nos miramos sin llorar, cuando ya partía el tren. No podía ser verdad, se moría nuestro amor, y yo sola en el andé, aguantando el corazón. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha pedazos, perdí tu amor. Con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, pensé en morir. No te quise lastimar, no era esa mi intención, yo quería solo amar, tú querías el amor. Se pudiera olvidar, algún día este dolor, pero sigo estando aquí, aguantando el corazón. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha pedazos, perdí tu amor. Con un nudo en la garganta, te vi partir, y al sentir que te alejabas, pensé en morir. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, en cada tren que parte, en cada tren que llega. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, pensé en morir, con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha pedazos. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha pedazos. Chao. Gracias por ver el video